Y compungidos por la impotencia y el dolor, familiares y compañeros de un motoconchista que fue ultimado la noche de este martes por delincuentes para despojarle de su motocicleta, velan sus restos en el sector Herrera, donde la gente de esa comunidad denuncia que los asaltos son una constante por allí. Aneudis Martich nos amplía adelante. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y buenas tardes. Se trata del joven Rafael Reinaldo Soria Merejo, de unos 23 años de edad, que se dedicaba a la labor del motoconcho. A quien dos antisociales abordaron la noche del martes en la parada del kilómetro 9, y más adelante le asesinaron para quitarle su medio de sustento. El hecho se produjo alrededor de las 7.30 de la noche, en la calle 26 del sector de Las Caobas. Por esta situación no pasaba, nunca había pasado esta situación. Esperemos que haga justicia, que la policía haga su trabajo, la justicia y que le caiga el peso de la ley. Motoconchistas y residentes en el lugar aseguran que en el mismo punto donde ocurrió el hecho han sucedido una importante cantidad de atracos. Donde mataron a ese joven, ya van 10 motoristas abatidos. Son 10. Tengo el informe, ya van como 10 motoristas. Ya como motoristas estamos cansados y hartos de la misma situación que diariamente nos afecta a todos. Porque si no es cuando nos quitan el motor, nos quitan la vida también. Diario, eso es diario, diario, diario. Lo atraco. Sí, eso es todos los días. Mira, él no tiene ni un mes que saca un motor, él. Y lo atracan. Y lo atracan. Y le quitan el motor. Es a diario, lo apuñalean, lo avalean. Y van al arma parada y se llevan los motores. Se disfrazan y se lo llevan. De su lado, el presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, Oscar Almanzar, dijo que los delincuentes tienen al azote los motoristas que a diario son despojados de sus motocicletas. Nosotros estamos perdiendo para quitarle motocicletas entre 50 y 60 motocicletas diario. En el país, 30, 40, 50, 60 motoconchistas diarios para quitarle la motor y apuñaleado. Los restos de Merejo serán sepultados mañana a las 10 en el cementerio Cristo Redentor. Esta es toda la información que tengo ahora. Retorno contigo al set de noticias.